Cambiamos totalmente de información para comunicarnos con nuestro compañero Julio Hernández, ya que fue localizado el cadáver de un guardia de seguridad privada en Ciudad Quetzal. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Julio, te escuchamos. Buenos días. Gracias, compañeros. En el estudio principal de TN23, muy buenos días. Nosotros nos encontramos ubicados en el parque de la colonia Las Fuentes, esto en Ciudad Quetzal, municipio de San Juan, Zacatepeque, donde esta mañana fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida, quien tenía aparentemente señales de haber sido acuchillado, heridas de arma blanca que presentan diferentes partes de su cuerpo. En este lugar llegan bomberos municipales departamentales, quienes son ellos quienes reciben la alerta de parte de vecinos y conocidos de este lugar, quienes nos indican el nombre de esta persona que fue localizada en este lugar oficial. Olga Monzón es del cuerpo de bomberos municipales departamentales para TN23. Oficial, muy buenos días. Voy a ampliarnos sobre este hallazgo que se realiza esta mañana. Bueno, el joven fue identificado por su suegra, y se llama Danilo Benjamín Carrillo Boch, de 28 años, agente de seguridad por versiones de Los Curiosos. Trabajaba en la cebichería El Muelle. ¿Tenía él muestras de violencia oficial? Ah, sí, él lo encontramos con heridas de arma blanca cortocontundentes. En la espalda se encontraba boca abajo. Bueno, muchas gracias. Son la información de la oficial de Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales sobre las heridas que presentaba esta persona, este hombre, pues que, según han indicado, él trabajaba como un guardia de seguridad privado, privada, específicamente en una discoteca del área comercial de acá, de Ciudad Quetzal. Pero fue localizado acá, en Ahoría, en uno de los campos de fútbol de este parque, conocido como Parque de Las Fuentes, Colonia Las Fuentes, Ciudad Quetzal, municipio de San Juan, Zacatepeque. Con estas imágenes y con esta información, compañeros, retornamos al estudio principal de TN23. Muy buenos días. Agradecemos a nuestro compañero Julio Hernández y a los compañeros de la Unidad Móvil por presentarnos información en vivo de lo que sucede en Ciudad Quetzal, donde fue localizado el cadáver de un guardia de seguridad privada. Y con este...